Margot, dispara. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho, que bárbaro yo, que bárbaro. Para tres semanas ya vas bien. No hombre, no me he equivocado en tres semanas en dar la fecha, no es difícil, todo el tiempo te están diciendo que es navidad. Ya si no sabes que el día siguiente es veintiséis, pero pregúntame que día de la semana es. A ver. No sé. Es miércoles. No sé, no sabía. Les digo una cosa, a mí se me confundieron los días. Yo también, pensé que era lunes. Yo también. Sí, no, y ayer dije, es domingo, pero no, pero en verdad es martes, pero ¿quién soy? Señor Horacio Villalobos. Muy buen día, ¿cómo están, queridos? La pasaron bonito, tragaron mucho, todavía hay recalentado. Todavía. Todavía hay recalentado. Para toda la semana. Cómanselo, mis vidas, se va a echar a perder, mis reyes, preciosos. Oye, si el recalentado fue algo así que es como que te lo tienes que comer rapidito, ya para hoy ya está hecho casi, casi, quién sabe qué. No me aguantarán el refri el. Sí, sí, el bacalao. ¿El bacalao? Sí, claro. El pavoroso es el que yo creo que sí no aguanta tanto, ¿no? Ah, no. No, bueno, tampoco. Yo pensaría más que el bacalao siendo pescado, pero. Pero la crema batida de los moffis que te tragaste, ¿no? Bueno, ya el espagueti ya estaría medio ify. Ándale. Oye, ya el espagueti, esa es una buena expresión de ya les pagué. Ya el espagueti. No, no, ya el espagueti. Este, señor Villalobos, ¿qué telenovela es Fausto Ponce el día de hoy? Fausto, ¿en qué mood andas? En mood esperanzado. Muy bien, Fausto. Mood esperanzado. Muy bien, Fausto. Mood, eres la última esperanza con Mariana Levy. Ah, bien, muy bien. ¿Te gusta? Mariana Levy. Me encanta, sí. Con Mariana Levy, que en paz descanse, este, fue un protagónico de Mariana Levy después de haber hecho La Picarra Soñadora. Ajá. Y salió a su hermano Coco. Coco Levy. Coco Levy, que trabaja en el área de películas de Televisa. Ajá, que se llama Gerardo, entonces ustedes dirán, ¿por qué es Coco? No, no se llama Gerardo. ¿Por qué era adicto a la cocaína? No es cierto. No es cierto. No es cierto, porque se llama Jorge. Es un encanto. No, claro que sí, claro que es un encanto. Coco Levy. De hecho, esa familia, no conozco a nadie de esa familia que me caiga mal. Bueno, yo, ah, bueno, yo adoro, adoro, adoro a Talina Fernández. Bueno, claro. Híjole, la adoro, en serio. Yo estaba enamorado de ella como a los, eh, once años. Pero enamorado de, o sea, enamorado. Tú y todo México. Cuando, no, hacían una especie de sitcom padrísimo. Ella ha hecho, es una mujer que para su infortunio, este, y no es malinchismo, pero si hubiera nacido en otro país con una industria televisiva y, 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 y de cine y de teatro mucho más fuerte, Talina fue una gran estrella. Una. Pero, este, tendría su futuro asegurado. Es decir, Talina cantaba, Talina bailaba, Talina conducía, Talina actuaba. Talina es, es una mujer guapísima. Talina fue mujer. No, 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 pero espérame. Es que me estoy hablando de todo lo que Talina hizo, por ejemplo, sitcoms como Divino Diván. Ah, creo que era esa. Bueno, condujo brillantemente noche a noche. Ajá. Y, bueno, era, además, eh, lectora de noticias en A Contacto Directo. Ajá. Actuó en telenovelas. Hizo teatro. Hizo todo se vale. Sí. Hizo trece a la mesa. Ajá. Este, bueno, trabajó en televisión años y años y años en eco. Es decir, y con una belleza fuera de lugar. Sí. Y simpática. Bueno. La simpática es la misma. Entonces, homenaje a Talina Fernández. Homenaje. La dama del buen decir. Homenaje. Sí. Exacto. Y además, ¿sabes qué? Una mujer como con una perspectiva de vida muy clara, no sé. Ah. Increíble persona Talina Fernández. En verdad, escúchenla en radio. Ah. Tiene un programa en Radio Centro que es talinísima. Así es. Escúchenla. No es que esté echando un huele a la competencia, pero hay que reconocer a las figuras donde están trabajando. No, pero además, lo bonito del radio es que nunca ha habido bronca. Es decir, aquí puede, bueno, antes cuando está, ya sabes, no puedes ni siquiera voltear a ver el micrófono de TV Azteca porque TV Tamos. En TV, en el radio, ¿podías invitar a quien quisieras? Pues el otro día me pidieron invitar a una figura del mundo del espectáculo, pero que por teléfono, que porque su contrato de exclusividad con Televisa no le permitía venir a la cabina. Ah, no. Te lo juro, ¿eh? No, no, ya se volvieron, ya se volvieron a volver locos. Dije, pues está mal. Entonces, no, pues no. Entonces, bueno, el asunto es que Fausto es la última esperanza. Fausto, ¿te gusta ser la última esperanza? Por supuesto, es un tema navideño todavía, fíjate. Bueno, este, bueno, tienes razón, tienes razón. Claro. Pero tú estás muy esperanzado, tú, ya van a ser. Gabriel, sí, muy esperanzado, muy, muy esperanzado. Ya te vas a realizar como mujer, mi fausto. Exactamente. Fausto, Fausto. ¿Le vas a dar pechu? No puedo, soy, no soy, no me sale leche. Tú inténtalo. No, sí te sale, Fausto. O sea, ¿sabías que sí es posible, Fausto? Que un hombre te engenere leche. Sí, esto me lo, esto me lo dijo el doctor Mario Sumaya, médico. ¿Qué te dijo? Médico, o sea, se sopló los dieciocho mil años de la carrera. ¿Un hombre puede amamantar? Sí. En caso, vamos a decir en un caso extremo. ¿Pero cómo? ¿Tienes un chipino en el pezón? No, no, no. ¿Qué pino? No, 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 no. Estás en un lugar muy pobre, eres la única persona que está, y hay un bebito. Sí. ¿Puedes llegar a generar leche y amamantar al bebé? En un momento de desesperación corporal. Es en un momento de desesperación corporal, pero el cuerpo del hombre es capaz de generar este calostro. Bueno. Leche para amamantar a un bebé. Y no, 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 por favor, este, la vulgaridad tremenda que están pensando, no. En tiaveros, ¿eh? El chiste, el chiste aquel. Que es un cerdo. En este, Meet the Fam, de Niro, de suegro de Ben Stiller. De Fokkers, ¿no? No, la segunda. Los papás de mi novia se llaman, ¿no? Sí, porque Meet the Fokkers es la segunda. No, es la tercera. No, es la tercera. Ah, no, sí. Sí, es la tercera. Entonces, bueno, en la primera, Ben Stiller empieza a decir, dice, sí, claro, puedes amamantar este... Ordeñar. Puedes ordeñar cualquier cosa que tenga pezones. Y de Niro le dice, yo tengo pezones, ¿me puedes ordeñar a mí? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Mira, en un caso extremo, mira, dato científico. Y me lo dijo un médico, un doctor. Bueno, y todo es porque Fausto es la última esperanza. Exacto. Muy bien, Fausto. Esa es la última esperanza. Esa es la... De eso se trata la última esperanza. Imagínate a Fausto. No hay mujeres en un pueblito y es el único hombre que puede amamantar a los niños. Tú muy bien. Exacto. No, tendría que dar el nombre. Sí, pues sí. Sí. Muy bien, Fausto. Saluda a tu público. ¿Cómo están? Buenos días. Damas y caballeros, el mexicano, Checo Sound. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. ¿Todo bien, mi querido Checo Sound? Todo bien. ¿Qué bueno? ¿Desvelado? Porque sí, esto medio... Medio... Medio Correxón del veinticuatro al veinticinco, pero ahí vamos, ahí vamos. De a poco a poco. Muy bien. Señor Horacio Villalobos, quedan dos fines de semana de un acto de Dios. Ya, dos fines de semana de un acto de Dios. Tu obra de teatro. Mi obra de teatro. Dos semanas y no estás haciendo el... Quedan dos semanas y de repente, papá, sales un mes después. ¿Qué creen? Bueno, porque de entrada me voy a ir de vacaciones. Bueno, de entrada, sí. Y luego ya saben que tengo que levantar varios proyectos y entre ellos los chicos de la banda que me va a llevar mucho trabajo porque es una obra grande. Grande, nueve personajes. Y no sé qué voy a hacer, pero la tengo que levantar. Una obra realista, además. Realista, con nueve actores, escenografía grande, entonces es mucho relajo. Pero una gran obra que creo que este país, creo, esta sociedad necesita ver. Muy bien, pero mientras tanto, un acto de Dios... Que es una obra que este país necesita ver, y peor en estos momentos, señores. Sí, por favor. En estos momentos tan convulsionados, de tanta división, hay que ir a reír y a ver esta obra conciliadora. David Jabberbaum, autor de la obra, que tiene una cuenta de Twitter que se llama The Tweet of God, en la que es Dios, que tuvo tanto éxito que luego se volvió libro y luego se volvió la obra un acto de Dios que en México actúa o protagoniza Horacio, puso el veinticinco, o sea, ayer, como por ahí de las doce de la mañana, y dice, ¡Chin, se me olvidó el regalo de Junior! Es genial. Es que es el cumpleaños de su hijo, ¿no? De Cristo. ¡Chin, se me olvidó el regalo del Junior! Oigan, bueno, pues voy a regalar diez cortesías sencillas, y si se ponen lindos como espectadores, igual doy cinco más. Para la función del próximo viernes, que a qué hora es a las ocho treinta en el Teatro Royal Pedregal. Ahora sí no hay tráfico. No. Entonces es muy fácil llegar, hay valet parking, que si sellas el boleto en taquilla te cuesta cincuenta pesos, y van a reír con un acto de Dios. Dispara, oficial, arroba gmail punto com, manden su nombre completo. Ahí está Itzel, que está hoy produciendo y contestando. Así es. Y ya le responde, si ganaron o no la cortesía, manden su nombre completo, por favor. Muy bien, ¿a qué teléfono? No, es al correo electrónico disparaoficial arroba gmail punto com. Te digo que ando re bien, pero bueno, disculpen, es día veintiséis. Estamos completamente en vivo, pueden corroborarlo en noticiasmbs.com y le dan ver en vivo y ahí nos ven. Claudia Silva está de vacaciones, se reincorpora en el primer programa de enero. Sí. Eh, ¿cuánto tiempo tenemos para que yo mande a corte, Itzel? Dos minutos, está perfecto. Ah, el el veinticuatro de de diciembre pasó algo espantoso, se cayó un helicóptero donde iban la gobernadora de Puebla y su marido, el senador. Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle. Este, y, pues estaba yo, era toda mi voluntad, no crean que, no crean que, estaba yo solo en mi casa, pero porque quiero. Bueno, este, yo así paso Navidad. Cuando se cae el helicóptero, el presidente López Obrador de inmediato avisa y dice que se va a investigar, lamenta la muerte y empiezan a ocurrir cosas espantosas de ambos, digamos de ambos lados de las ideologías. Por un lado, gente acusando al presidente de haber, de haber, de ser el responsable de la muerte. Fueron atentados. Sí, de ser el responsable de la muerte de esta pareja, de políticos del PAN, con quienes además, bueno, pues no tenía la mejor relación. Y por, y eso, por un lado, gente acusando al presidente de la república de asesino. Y por el otro, gente festejando la muerte de esta pareja. Yo me asusté mucho, me asusté mucho, bueno, de entrada, me lamento profundamente la muerte de, la muerte de la pareja, la muerte de los dos pilotos, este, cuyas, cuyos rostros y nombres se supieron. Bueno, me pareció muy hermoso que cuando un piloto muere, la comunidad de pilotos dice que los pilotos no mueren, solamente vuelan más alto. Esto lo puso Ana Paula Ordórica en un tuit. Y me entró un, pues no sé, me entró un no sé qué, llámenlo ustedes, sentimiento navideño. Y propuse a través de un tuit una tregua navideña. Ah, sí, antes leí, leí este, lo que ocurrió en la Navidad de 1914, plena guerra mundial. Pues ahí en ese momento no sabían, no sabían que era la primera guerra mundial. Sí. En plena guerra mundial, los soldados ingleses o británicos y los soldados alemanes en Navidad deciden hacer una pausa. Se ponen a cantar villancicos desde las dos trincheras a cantar el mismo villancico. De pronto alguno de ellos se atreve a cruzar hasta la siguiente trinchera, otros lo hacen, intercambian regalos. ¿Dicen que juegan fútbol, fútbol, soccer? Ya era tan famoso el soccer como porque lo jugaban. De 1800 es cuando ya se había creado. Los que lo inventaron, los ingleses contra los que lo saben jugar, los alemanes, jugaron fútbol, soccer, este, durante ese día. Y durante el día siguiente, hoy veintiséis, que en Inglaterra se le conoce como Boxing Day, como el Día de las Cajas. Sí. ¿Por qué se le conoce como Boxing Day? porque desde la edad media quizá venía la navidad los nobles intercambiaban regalos y al día siguiente no sabían que hacer con las cajas y entonces en esas cajas en las que se regalaban los regalos ponían regalos e iban con sus siervos los siervos estaban eran prácticamente esclavos pero iban con sus siervos y les hacían regalos digamos que hoy sería la navidad de los pobres la navidad de los que menos tienen se le conoce como boxing day y en Inglaterra es bonito que se va y se le regala a la gente que menos tiene y hoy se terminó esa tregua es decir los soldados ingleses y alemanes insisto tienen esta tregua y luego ya se vuelven a matar de hecho a ellos los regresan los quitan del frente a los que interactuaron con el enemigo ya fraternizaron y es muy complicado pero de hecho el 24 fue el bicentenario de la canción Silent Park absolutamente que se escribió en el en 1816 por Joseph Moore que era un sacerdote entonces se escribió porque hubo una hubo un frío todo el 1816 hubo un frío así como atemporal ajá y todas las cosechas se fueron al carajo y entonces en 1818 le ponen música y ya es cuando en el 24 se hace por primera vez esta canción y en el en el en el 1914 es cuando le empiezan a cantar que se cumplían 100 años de esa canción pero y se le conoce como tregua navideña yo puse un tweet puse hashtag tregua navideña y a las dos horas era tendencia en México en tendencias México decía tregua navideña es tendencia en México entre gente que me decía no entre gente que me decía por supuesto que le entro perdí muchos seguidores creo que perdí más seguidores que cuando me pongo violento oye pero pero luego gané muchos más seguidores adelante oye pero te cuento algo que este terrible accidente eh que me imagino la las familias de estas personas como habrán pasado la navidad si eh demostró en verdad que ruines somos los seres humanos algunos si claro si bueno inferimos que fíjate inferimos que cuando algo así pasa tenemos que demostrar un poco de buena voluntad solidaridad solidaridad porque a todos nos puede pasar si a todos nos va a pasar a todos se nos van a morir los parientes es más de este planeta nadie sale vivo salvo salvo Neil Armstrong un ratito un ratito pero el twitter era un campo de batalla un campo de batalla espantoso y se decían cosas espeluznantes horrendas acusaciones porque en twitter además yo me puse en un momento hay un momento hay una hora cero en navidad que es como a las siete de la noche que te estás preparando para ir a la cena si no te toca cocinar en mi caso yo no sé freír ni un huevo entonces yo fui a casa de mi madre donde se hizo la cena en esa hora cero me puse a ver todo lo que comentaban de los digamos mensajes que habían puesto gente importante al respecto y las cosas eran horribles eran horribles es decir si queremos que este país tenga un cambio señores tenemos que empezar por cada uno de nosotros no podemos afirmar cosas que no nos constan no podemos denostar con una gran facilidad aprovechando o que somos bots o que tengo en mi en mi foto de twitter a hello kitty o ¿no? sí o porque usurpo la personalidad de otra de otra de otra persona o porque doy la cara pero pero tengo muy mala entraña es decir señores la culpa no es de los políticos es de todos sí todos entonces sí me quedé impresionado con las cosas y qué bueno te felicito públicamente de que deberías una tregua de aquí al año tres mil señor un cambio un cambio de un cambio de de mentalidad de actitud de conciencia perdón que se los diga pero ya de aquí de aquí a siempre es decir de aquí a siempre ustedes saben ustedes conocen este que yo no voté por por el presidente López Obrador pero no voy a aprovechar esta situación para acusarlo de nada es decir es absolutamente ridículo ridículo por decir lo menos este pensar que fue él o que fue alguien de su equipo es absolutamente ridículo es absolutamente espantoso festejar la víctima de quienes de la muerte de quienes de quienes perdieron la vida valga la redundancia ninguna de las dos cosas además el gobierno el gobierno les digo una cosa actuó correctamente sí inmediatamente dijeron se va a hacer la investigación los peritos como ustedes saben ya están trabajando no han descubierto ningún artefacto explosivo ni ningún rastro de bala hay que esperar a que a que se revele lo que dice la caja negra pero pero independientemente de cualquier cosa este país necesita concordancia este país concordia perdón concordia perdón no te preocupes concordia y concordancia también en ideas en ideas concordancia en ideas y necesita estar bien un país unido señores es lo que necesitamos entonces feliz navidad entonces si quieren ver el tweet que puse en serio no es autopromoción no la necesito no la necesito de esta manera pues en arroba ese es Zurita ese es el de arriba abajo es el segundo porque arriba tengo fijado el de conejo blanco conejo rojo eso es otra cosa quisiera dedicarle una canción a la memoria del capitán Roberto Cope a la memoria del capitán Talavera a la memoria de la gobernadora de Puebla y de su esposo y no sé si iba alguien más en el avión no sé a sus familias pero a todo México este a todos los que nos estén oyendo esta canción de Paul McCartney que compuso inspirado en la famosa tregua navideña este de 1914 insisto en la que soldados de ambos bandos decidieron hacer esta tregua Paul McCartney hizo esta canción que se llama Pipes of Peace podría ser las pipas de la faz pero no realmente son las gaitas porque pipe es pipa pero también es gaita que es este instrumento escocés que hace ese tono y ese sonido tan hermoso yo oigo una gaita y me pongo a llorar inmediatamente este se llama The Pipes of Peace el gran Paul McCartney los Beatles si sabían lo que era el amor Buda decía que había dos sentimientos nada más en el mundo miedo y amor apostemos por el amor por favor también se la quiero dedicar al presidente de Manuel López Obrador a Antonio Atolini a José Antonio Mez al doctor John Ackerman al doctor John Ackerman también al doctor Sagal hasta Fernández Noroña a todos a todo México le quiero dedicar esta canción que se llama Las Pipas de la Paz es Paul McCartney vamos a un corte regresamos a dispara Margot dispara somos todos mexicanos somos hermanos basta de odio basta de odio de un lado y del otro basta de mi odio del mío de Sergio Zurita basta no más corte seguro es que ya volvió Margot dispara Margot dispara a través de MBS Radio señor Villalobos este regala más concias ahorita un ratito no seas discolo a ver cinco más es de navidad van cinco más y ya a ver es no se aborace manden su nombre completo para la función del próximo viernes a dispara oficial arroba gmail punto com nombre completo función ocho treinta que estará ahí siete treinta teatro Royal Pedregal para el viernes dos últimas semanas compren sus boletos con anticipación oye jugamos al maratón de notas por supuesto aprovechenme que pronto ya no voy a estar así que hagamos esto en homenaje prepóstumo para mí no pues no 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 espansa a la gente es la vacación nada más es un mes no 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 pero el señor Aracido ya luego se va un mes tal vez un poco más este de vacaciones este a partir del primero de enero tengo que reorganizar cosas de mi vida les he contado que amo la radio que es una esclavitud maravillosa pero esclavitud al fin y necesito un poco este descansar tomar una vacación y organizar dos proyectos que tengo pero además no descansas ni un día o sea de lunes estás de lunes a lunes y pues ni para irte a echar un drink el viernes porque si no no haces el programa del sábado y el sábado tengo función no y el programa a qué hora sale o sea no olvides no tengo dos funciones es decir la he pasado muy bien pero estoy cansado entonces y además tengo dos proyectos que me interesan que necesito levantar ¿cuál es el otro? no te voy a decir y que ocupan mi tiempo entonces tengo que un poco por eso lo de pedir el paréntesis aquí en dispara no es falta de cariño es un poco de necesidad oye y nada más una última pregunta puedes tomar la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos aunque ni estemos en Estados Unidos ni estés ni estés siendo interrogado por ninguna autoridad pero ¿es un proyecto tuyo o es un proyecto de Azteca al que te están invitando? y puedes decir que no respondes también este no respondo ok perfecto no no es un proyecto en el que yo esté involucrado en producción ajá es un proyecto al que me llamaron ok y es de televisión ok sí es lo que puedo decir este pero no he aceptado ni me ni nos hemos sentado a hablar etcétera alguien que siga tu carrera podría ya estar adivinando alguien que siga tu carrera y por lo pronto me voy a a Nueva York y vean Azteca 1 este 31 que ahí voy a estar yo desde Times Square es decir tu último día en Dispara Marcos Dispara es este viernes sí justamente aprovechenme y vamos a hacer maratón de notas ¿les parece? por un rato por un rato no amarre navajas no amarre navajas vámonos oigan vieron el video que subió a redes sociales el señor Kevin Spacey titulado Let's Be Frank en el cual dice en pocas palabras a mí se me ha acusado por cosas que no he hecho y he pagado el precio he hecho otras cosas por las cuales pues como ser humano les puedo decir que pues las he vivido pero por esta que no hice no voy a pagar exacto todo como en el papel del personaje que hacía en House of Cards Frank Underwood y dice me han visto ustedes mi muerte o no me vieron morir me vieron morir y se vuelve a colocar el anillo de cazado él está y es muy buen actor está en digamos lavando trastes y tomando una taza de café frente al fregadero con un mandil navideño con un mandil navideño y entonces en el papel de este personaje de Frank Underwood está diciendo a ver yo he hecho muchas cosas que ustedes ni se van a enterar me están intentando llevar al cadalso por algo que yo no hice porque además ya está ya está citado a juicio por la acusación de un menor de edad quien dice que él lo toqueteó en un restaurante y que cuando él se paró al baño el menor se fue porque había una en la que se quedaron solos en su departamento después de una fiesta ¿Este es otro? Este es otro Sí Dios mío es de el hijo de un ex este anchor de noticias Ok que trabajaba en la televisión de Boston si no me equivoco y el menor en ese entonces de 16 años dice que lo estuvo toqueteando y que cuando él se fue al baño Kevin Spacey el niño huyó este esa es la acusación que ha procedido Ok Pero el video es súper interesante no sé qué piensen ustedes Sí, la verdad este de alguna forma no, bueno había callado todo este tiempo y es la primera vez que hace una declaración la hace con el personaje de House of Cards que pues todos ya conocemos un poco más las nuevas generaciones también ya se acercaron de hecho como en estas plataformas de Netflix que fue de hecho la primer serie exitosa de Netflix y bueno pues que lo haga con esto sí es bastante impactante pero también las personas de bueno los actores en Hollywood ya también ya reprobaron el video dijeron que es que es un mentiroso lo que quieras o sea todos ya están atacándole nuevamente Ahora es tan hábil es tan hábil el video se llama Let's Be Frank que se podía Let Me Be Frank es Déjenme ser Frank Franco pues es que puede ser Déjenme ser Frank o Déjenme ser Franco exacto y habla con el acento sureño con el que hablaba el personaje pero jamás dice soy Frank Underwood no entonces la gente de House of Cards no lo puede demandar no y luego después dice es que si ustedes hubieran creído en mí o si las cosas no se hubieran puesto como se pusieron hubiéramos podido llegar a un final memorable y no a lo que se llegó está hablando del final de House of Cards pero jamás dice House of Cards jamás dice House of Cards y ustedes me conocen si no he pagado por las cosas que debo no voy a pagar por las que no debo y se vuelve a poner el anillo de compromiso pero la gente de Netflix puede y sus abogados pueden hacer ruedas de carro y jalarse los pelos y no lo pueden demandar y él puede decir ¿qué? yo estaba actuando ¿qué a poco así hablo? ¿yo así hablo? pero ese no era Kevin Spacey ese era el Kevin Spacey el actor no tampoco yo estaba actuando hice un video en el que estaba yo actuando nadie lo puede tocar por ese video nadie que valiente o sea que valiente que ingenioso también sí por supuesto el video lleva 6.4 millones de reproducciones en YouTube 144 mil me gusta y 44 mil no me gusta pero ¿qué quiere decir esto? que mucha gente está apoyándolo y seguramente sí quieren que regrese pero lo primero lo primero que me dijo Horacio este dijo entró y me preguntó ¿viste el video de Kevin Spacey? le dije sí y Horacio dijo qué buen actor es qué buen actor qué manera de decir los parlamentos independientemente de ese abusador calenturiento lo que le quieran decir es buen actor que eso es otra cosa también o sea lo queremos por el porque sabe hacer sus cosas sabe hacer el oficio sabe actuar por eso lo quieres no por la parte moral exactamente entonces te recuerda por qué lo querías qué bárbaro este es uno de los mejores actores del mundo de los cinco mejores sin duda pero ¿con qué te lo recuerda? con este personaje que era como bajo que estaba buscando todo el tiempo como esa rendija en la cual se podría meter con la mujer y demás y ganar cada vez más poder es o sea es el único personaje que tiene que o sea que en este momento es más memorable y que lo trae y que está diciendo este discurso en el cual puede estar hablando de su caso o puede estar hablando de la serie o puede estar hablando de nada y eso es muy inteligente es genial o sea cuando menos en cuanto a su defensa y todo creo que es muy inteligente bueno ¿otra nota da tiempo? sí no fue maratón de notas fue como valía la pena todavía sí pero todavía tenemos un par de minutos digo yo no hay más notas podemos dar más o podemos seguir después del corte filtran fotos de la boda secreta de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ajá en una foto y un video que subió el surfer Conrad Card amigo de la pareja vemos a Cyrus con un vestido blanco muy sencillo y a Hemsworth en smoking y a los invitados con ropa casual al fondo se ven globos que dicen Mr. and Mrs. los novios aparecen partiendo un pastel de varios pisos justo como el tradicional de las bodas aunque la boda fue un secreto el esperado evento ya se venía se veía venir desde marzo cuando una fuente comentó a Entertainment Tonight que la pareja planeaba una boda secreta sin embargo esa información se desmintió meses más tarde cuando otras fuentes declararon que para ellos la formalidad de una boda no era importante como estar comprometidos que eso ya era suficiente hace unos meses la misma Miley dijo que nunca había amado más a Liam que después de que él rescatara sus mascotas del incendio en Malibú en esa entrevista la cantante aprovechó para explicar por qué no se refiere a él como su prometido en el programa de Howard Stern declaró que le llama compañero de supervivencia admitió que él cree que eso no es romántico pero yo aprendí que sí por eso este te juntas con alguien por supervivencia entonces a lo mejor se casó Miley Cyrus y Liam Hemsworth tú dejarías ir a ese mangazo y lo pregunto a ambos sexos a ambas preferencias sexuales se lo pregunto a cualquier persona que nos esté oyendo de cualquier lado de las preferencias sexuales usted dejaría ir a ese mango yo pagaría por ver un video de ellos planchando exacto de Miley Cyrus Hemsworth bueno yo pagaría por ver un video de Miley Cyrus planchando hasta con la tía Veros ¿me entiendes? pero por verlos a los dos no sé mira haz de cuenta que yo estoy casado con ella y este y lo cacho y la cacho a ella en la cama con él entonces ella cree que voy a armar un pancho yo les diría no siganse siganse me jalo una sillita y me siento así un cafecito ahora Liam este para los que piensan que es Thor no él es el hermano de Thor él es el de los juegos del hambre exactamente el otro es Chris Hemsworth y este es Liam Hemsworth este pero ahora te voy a decir algo te puedes casar con una belleza pero si la belleza es un horror como diría la canción de José José la belleza cansa el amor a cara yo creo que aquí que difícil a ver que difícil y hablando bien plata que difícil casarte con Guadir estos dos o ser alguno de estos dos y tratar de tener una vida en común alrededor de estudios disqueras conciertos asistentes chuscas no puede ser muy difícil pero sabes que sería prefiero mi vida sencilla yo creo que es más difícil para él yo creo porque ella es más vamos quién es el hermano al que no le ha ido tan bien ándale exacto o sea mira perdón a ver el otro es Thor sí pero y este salió los juegos del hambre y no era el estelar exacto y él mira diciéndole oye pues algo más romántico no mi compañero de sobrevivencia eso sabes que se llama sabes como se llama sabes como se llama voy a hacer como que me importas menos exacto para que for you to put a ring on it put a ring on it aparentemente según esta nota que no todavía no es día de los santos inocentes esta nota viene firmada les voy a decir en este momento por quién está firmada para que ustedes ah miren esta y aquí está la A es una A de 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 quién de la revista quién ok de Editorial Expansión ok varios medios serios lo están reproduciendo creo que creo que el rumor puede ser cierto o sea creo que sí sí se casaron vamos a un corte pero antes planear el viaje es casi tan emocionante como vivirlo lo que seguro es que ya volvió Margot dispara Margot dispara a través de MBS Radio estamos de regreso una aclaración a ver no acá una señora de Twitter que se llama Cristina Rodríguez dice el joven que acusa Kevin Spacey no era menor de edad al momento del incidente ya que tenía 18 años no dejaría de ser un delito en caso de ser cierto pero no sería un asunto de pederastas a ver la nota dice que esto ocurrió en el 2016 y que en ese entonces si el niño bueno el joven en este momento tiene 18 años esto ocurrió en un bar en Massachusetts se llama Nantucket este el lugar donde está ubicado este bar y que estaba borracho que ven Spacey y lo agredió sexualmente esto lo denuncia el padre de la víctima el año pasado el también actor este Anthony Rapp fue el que reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de Spacey en una fiesta celebrada en el dos mil en mil ocho ochenta y seis sí Spacey reconoció que tuvo una conducta inapropiada y pidió perdón desde entonces más de 30 hombres han asegurado haber sido víctimas de Spacey estas denuncias han frenado evidentemente pues la carrera de este señor de Kevin Spacey pero de acuerdo con el escrito del fiscal del distrito Michael O'Keefe Spacey deberá comparecer el próximo siete de enero por cargos de asalto indecente y agresión contra una persona de al menos catorce años de edad dice ahí sí bueno este tal cual dice la nota de Eura Press y esta nota replicada en todos lados aparentemente bueno desconozco pero era menor de edad según lo que dicen en todas las las notas y el joven actualmente tiene dieciocho años sí tiene cuando en dieciséis tenía yo digo no sé si usted se encuentra en algo más no bueno no el asunto es que va va a comparecer ante una corte por esto y vean el video en arroba dispara marcos ya lo pusiste en arroba dispara marcos lo pueden ver el video de Kevin Spacey este que subió a su propio tweet digo tenía un tweet de dos mil diecisiete pidiendo disculpas a Anthony Rapp diciéndole pues es que hace treinta años yo no me acuerdo dice pero si le hice algún daño lo lamento y ese era su penúltimo tweet su nuevo tweet pero más no lo tocó Anthony Rapp ajá no lo tocó únicamente es bueno se lo echó encima él lo quitó y se fue y se fue es lo que se dice él estaba en una fiesta de adultos en su propio departamento de Kevin Spacey en el departamento de Kevin Spacey y Kevin Spacey se le dejó ir él lo empujó y pero a él le traumatizó mucho eso y lo tenía guardado y lo soltó exactamente en el dos mil diecisiete bien nos queda poco para terminar la primera hora Fausto si fíjate que lanzaron el trailer de la nueva película de Jordan Peele quien es Jordan Peele el director de huye de get out es la nueva su nueva película de terror que se llama os se puede traducir como nosotros no y bueno sale Lupita Nyong'o es de estelar y se trata de una familia que se va de vacaciones a la playa una familia afroamericana entonces se le están pasando a gusto tienen por ahí a un matrimonio blanco con que la actriz es Elizabeth Moss la vimos en Mad Men y en Handmaid's Tale a esta actriz bueno entonces se le están pasando muy bien en la playa y de pronto el hijo de Lupita Nyong'o como que se le pierde y el niño ve a una figura extraña ahí a lo lejos y de pronto vemos que Lupita Nyong'o llega y ya lo recupera a su hijo y todos tranquilos después ya está la familia en casa y en el trailer vemos que hay otra familia fuera de la casa misteriosamente espiándolos de alguna manera están parados ahí sin hacer nada y dicen ¿qué? ¿qué pasa? y cortea bueno los empiezan a atacar y ves que los quieren destruir el giro de esto es que de pronto se dan cuenta que los que los quieren destruir que están vestidos como en unos jumpers de color rojo son ellos mismos se parecen entonces hasta ahí de eso trata de eso trata esta película ¿cuál va a ser el giro? no sabemos también hay por ahí muchos conejos durante todo el trailer va a ser el giro negro exactamente entonces bueno de esto de esto va esta película Jordan Peele dice que él quiere hacer una serie pues mitología digamos o sea películas que tengan todo un trasfondo ¿no? yo creo que para poderlas replicar ¿no? posteriormente que sea como un universo ¿no? cuando dices mitología en una película o en una obra de ficción literaria pues es un universo ¿no? del cual pueden desprenderse varias historias ok entonces bueno está prometedor yo no quisiera estar en los zapatos de Jordan Peele después de algo tan brillante como huye y que esa sea tu primera película ¿qué cosa? a ver sácate una sácate otra película les pasa que es muy difícil porque quizás esta primera película que los lleva a la cima la prepararon durante toda su vida a lo mejor toda su vida desde que se dio en cuenta que existía el cine pensaron en esa película exacto a los doce años y entonces pasaron años y años y años y a los treinta por fin se reúnen todos los elementos para que ellos puedan hacer esa película y entonces te llega la fama te llega ahora sí que la posibilidad de negociar con ejecutivos exacto y con marcas para poder hacer tu segunda gran película y entonces dices ¿y ahora qué cuento? en serio ¿eh? sí, claro y hay búsquenlo búsquenlo ahora sí que en los almanaques de cine y van a ver a diferencia de otros que quizás empiezan de una forma más discreta y poco a poco van desarrollando su músculo exacto y su talento pero ahí tienes mira Giuseppe Tornator es un ejemplo por ejemplo clarísimo vamos a un corte regresamos a la segunda hora de dispara Margot dispara a través de MBS Radio está con nosotros la crítica de arte símbolo sexual Avelina Lesper regresamos tal vez regrese lo que seguro es que ya volvió Margot dispara Margot dispara a través de MBS Radio comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho diciembre ¿ves? ¿ves? no llegué si no me concentro si no me concentro no lo lograste es que además ¿sabes qué? tengo la sensación desde hace unos días de que estoy ceseando como si tuviera tengo la intención de que estoy hablando así pero como cuarentena del yoga pero ya esta fecha después de la avalancha de publicidad que hemos tenido todo el mes de que feliz navidad feliz navidad o sea ya es así como este como si fue actividad conductista que se te vaya la fecha bueno pero como siempre se me va como en cuarentena del yoga tendrás que empezar de nuevo del yoga en el yoga estás haciendo cuarentena y te falta un o sea fallas un día y tienes que empezar de nuevo no o cuando estás este repitiendo los mantras si te vas uno los vuelves a empezar todos va de cero bueno ya ya la escucharon damas y caballeros crítica de arte este la mujer ideal para el hombre contemporáneo no para el arte contemporáneo para el arte contemporáneo Abelina Lesper hola ¿cómo estás? hola Abelina gracias por invitarme después de navidad muy bien gracias por venir después de navidad no estabas seguro de que fueras a venir pues ni yo el señor Horacio Villalobos hola muy buen día muy buen día feliz de estar estamos en vivo señores recibiendo sus mensajes bufando con ustedes chusqueando gozando la navidad bueno no la navidad sino el el poscoito de la navidad si todavía estamos en el poscoito de la navidad la cruda de la navidad y la cruda no la cruda de la navidad llega en enero esa es la cruda de todo lo que gastó todo el mundo si y de todo lo que hiciste Santa Claus es el santo patrón del neoliberalismo no se desata el consumo es así el santo patrón del consumo yo como soy neoliberal no me ofende ah bueno entonces no te ofende sentarte en las rodillas de Santa no en absoluto viva Friedrich Hayek y el neoliberalismo en realidad según lo digo en serio según esto son ocho días de festejo o sea a partir del veinticuatro uno tiene que seguir festejando la navidad ocho días pero aquí en México festejamos desde el doce de diciembre somos poco ortodoxos aquí pero bueno el chiste es de que el veinticuatro tienes la cena llega navidad y son ocho días de paz amor y el regalito señor Villalobos no podemos no podemos este que no tener telenovela de Fausto Ponce en esta segunda hora no Fausto siempre tiene telenovela por eso que telenovela va a hacer Fausto es la intrusa que esa nunca ha sido y esa con era Gabriel Spanik y era un poco después del éxito de la usurpadora que a su vez era el hogar que yo robé con Angélica María ese refrito se convirtió en la usurpadora y tuvo éxito y entonces porque después no la intrusa donde mi Gabi hispánica sea doble papel de vuelta ya sé fue la última telenovela este de Silvia Derbez fíjate nada más órale murió y la la suplió en el mismo papel otra actriz que ya también falleció Bárbara Gil doña Silvia Derbez doña Silvia Derbez fue su último papel muy bien Fausto Ponce estás contento de ser este la intrusa por supuesto también muy navideño va a ser entonces dos veces Fausto exactamente porque son era papel doble no son dos veces de hecho va a ser tres veces Fausto no ahorita explica porque además puede ser el fantasma de Silvia Derbez así como en Hamlet no hay una hay una telenovela como en los tres cuastecos hay una telenovela que se llama tres veces Sofía que hizo Lucía Méndez yo propondría y era tres veces Lucía que horror no te imagínate que miedo bueno aquí podríamos proponer una telenovela para imagen eso si es mal carma para imagen TV que hace este novelas pues más ramploncitas que haga tres veces Fausto muy bien exacto ya vieron el trailer perdón perdón el trailer o el no sé qué el avance de la bioserie de Alejandra Guzmán eh no 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 la han visto así como la de Luis Miguel ya era ella no claro pero la de Luis Miguel digamos que es first class no esta se ve mira de entrada Alejandra Guzmán no se parece a Alejandra Guzmán ¿quién es? no tengo la menor idea ahorita te busco es una actriz ay bueno ella misma no se parece a quien era yo lo sé pero tendría que parecerse esta actriz a las edades de Alejandra Guzmán pero la que sacan de Silvia Pinal Silvia Pinal era preciosa preciosa no 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 haz de cuenta parece el retrato el retrato que le hizo Diego Rivera es amazing amazing es el retrato de ella de espaldas es divino bueno en la en la bioserie la que sale Silvia Pinal parece más la pájara Peggy que Silvia Pinal y se ve que le hicieron bueno en tres locaciones ¿cómo se llama? Magida Isa ella es el mexicano Checo Sound ¿cómo estás Checo? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenos días dinos cómo se llama la actriz Magida Isa Magida Isa hace a Alejandra Guzmán en las bioseries si usted no la conoce estuvo en Sin Senos Si Hay Paraíso o sea que no era Sin Tetas ¿no? pues sí pero es que luego ya se fueron afresando y la buena es la de Sin Tetas en la obra de un acto se hizo varias veces varias veces esa telenovela en distintos países y luego ahí está la versión de Sin Senos Si Hay Paraíso perdón ¿qué decías? no que en un acto de Dios tienes un muy buen chiste de Sin Tetas No Hay Paraíso no lo cuento no lo cuento es muy bueno este bien y con ya las biovidas pues ya nuestro presidente podrá hacerle su biovida ¿no? al presidente López Obrador pues imagínate las tres reelecciones las tres los tres intentos de elección ya es así como de biovida bueno con ese personaje se podría hacer algo muy bueno muy bueno es un personajazo pues imagínate de veras no si claro la PG novela pues si estaría oye este tú puedes tú puedes hacer una bio novela de cualquier persona en cualquier momento si quieres contar algo el asunto de una biografía llevada al cine o a la televisión es porque vas a contar algo a partir de esa persona no es únicamente relatar los hechos que le ocurrieron a esta persona esta actriz Pablo Magida Isa es colombiana y la producción es de 60 episodios así es a ver qué tal me parece difícil pero bueno se ha logrado ahí tienes a Robert Downey Jr que hizo a Chaplin y lo hizo brillantemente y no es inglés entonces habrá que ver vamos a hoy con Avelina Lesper como es navidad pero es Avelina Lesper vamos a hablar del diablo y esta canción de Skip James se llama Devil Got My Woman el diablo tiene a mi mujer Skip James hay una película que se llama Mundo Fantasma en la que Steve Buscemi sale de un de un coleccionista de de blues y le presta a una jovencita este disco de 45 revoluciones y ella lo pone se está saliendo de bañar y lo pone y se queda así y vuelve con él y le dice oye ay tienes más discos así dice no hay más discos así es una super rola es es bárbaro a poco no ahí está sientes al diablo ahí a poco no es es nombre es es increíble es una locura 1931 este y si como dice este tipo él le dice tienes más canciones así dice no hay más canciones así vamos a un corte regresamos a dispara dispara hablar con Avelina Lesper sí del diablo pero ahorita ni lo vamos a invocar ni nada recuerden que estamos en son de paz en son de tregua navideña pero ahorita regresamos y les decimos por qué estamos en MBS Radio entonces dispara Margot dispara lo que se va tal vez regrese lo que seguro es que ya volvió Margot dispara Margot dispara a través de MBS Radio estamos de regreso está con nosotros la crítica de arte y símbolo sexual Avelina Lesper este Avelina escribió un artículo que pueden ver en Avelina Lesper punto com hasta arriba acerca de unos ¿qué son? grabados son las litografías litografías se oye bien Avelina son las litografías que son de la croix ok la croix el señor de la cruz este la croix ¿de qué año estamos hablando con la croix? pues mira la libertad guiando al pueblo es de 1830 es un pintor del romanticismo ahora sí que posterior al neoclasicismo el neoclasicismo digamos que fue la época de Napoleón primero ok esto ya es cuando ya derrocaron a Napoleón y ya vinieron los las las siguientes este revoluciones y este es cuando este periodo de la croix es cuando sube al poder Luis Felipe el de duque de Orleans ok eh dices se dice de la croix o la claro es de la croix de la croix porque dije dije la croix alguien dice la croix no sé no sé no bueno no hablan francés en Estados Unidos en Estados Unidos hay un lugar que se llama de la croix dicen de la croix de la croix pero en Estados Unidos a la avenida que se se puede decir Houston dicen Houston Nueva York y es bueno pero en Nueva Orleans pues yo pensaría que lo pronunciarían en francés pero no dicen de la croix bueno de la croix no sé por qué dije la croix perdón por Cristiano la croix me gustaban sus aretes este de la croix perdón eh hizo estas litografías eh las pueden ver en abelina Fausto por eso por eso dijimos que era tres veces Fausto porque ya era dos veces en la telenovela de la intrusa y este es el Fausto de Goethe del Fausto de Goethe que es acerca de bueno acerca del bueno acerca de la gran de este mito monoteísta es que es muy típico de la región centroeuropea de vender el alma al diablo entonces es a mí me da mucha risa porque imagínate que o sea yo me pongo a pensar oye ¿a poco el diablo tiene interés por un alma humana que no vale nada ¿no? yo no compraría el alma de nadie oigan pero no era cualquiera era Fausto es que era un gran era un gran negromante bueno es que eso es lo divertido de la de la obra que cuando Goethe le escribió estaba estaba el apogeo de la ilustración entonces en la ilustración es cuando como nunca antes establece en el en el conocimiento varias cosas la conciencia del yo o sea del individuo y además se establece que la razón y la ciencia son la razón el pensamiento que nos debe de guiar hacia el motivo de nuestra existencia y no la religión y la superstición exactamente la razón es como único absoluto exactamente y la ciencia entonces surge la gran cosa el método científico la investigación y la observación y es muy divertido porque Goethe le plantea un experimento y entonces somete a Dios a un experimento y es y entonces este Fausto que está aquí sentado que es hijo predilecto de Dios porque es muy estudioso y porque es un sabio entonces Dios que es Horacio como ya sabemos todos los días en el teatro por lo menos al 6 de enero el diablo es Mephistófeles es aquí Sergio que está con su micrófono no Abelina el diablo el diablo este el diablo siempre va a decir que es el de junto el diablo bueno en esta vez el diablo tiene el pelo largo vas a acabar eres tú entonces el diablo le Mephistófeles le reta a Dios con un experimento un experimento científico y le dice te voy a comprobar que tu obra tu obra máxima el ser humano el ser humano que es tu obra máxima es una obra defectuosa que no vale nada y Dios por increíble que parezca accede es decir ya desde tu planteamiento en el texto y como lo que lo que está diciendo ya es genial o sea Dios todopoderoso sabio se presta a que no me la ganas y el otro exactamente le dice cuánto apuestas a que cuánto apuestas a que Dios pues se ha puesto o sea de entrada ya lo rebaja a su nivel exactamente Dios así jefe máximo del cielo y de la tierra dice órale le entro si rebaja oye se rebaja el nivel del diablo ese es ese digamos que ese es el primer giro genial que da que da guete es lo primero que da guete exactamente que dices oye cómo se va a poner a la altura de de mefistófeles que es el expulsado que es el marginado que es el outsider que es el apestado bueno pero espérame eso ya ha ocurrido en la historia de Dios acuérdate que Dios hizo una apuesta con Satanás para poner a prueba la paciencia de Job mucho antes Fausto debe estar basado en Job es una es una pero te digo eso que que guete guete descubre crea hace ya viene de los textos bíblicos es decir ya había pasado pero le da pero le da otra lectura lo sé lo sé sí en este pero en este el giro que le da es que es un experimento entonces pone a Dios a hacer un experimento cuando la ciencia con Job es un experimento pero aquí se plantea abiertamente como un experimento lo sé cuando la ciencia estaba negando la existencia de Dios entonces es muy interesante que Dios accedió a un experimento del mismo método que lo niega que lo niega que lo niega que le niega la existencia entonces es así como son muchos brincos que da que da guete para demostrar de alguna manera que el conocimiento no lo es todo tampoco entonces este lo lo hacen así y eligen a Fausto aquí presente aquí presente eligen a Fausto y entonces este Fausto está de nigromante y está investigando en brujería que estaba muy de moda porque ya leyó todo sí exacto ya no hay nada más que tenga que leer o sea y estoy hablando del momento que ya tenía más de un siglo la imprenta de haber sido inventada y la gente tenía así un vicio total por los libros y los subastaban y había ya estaban ya había libros pirata ya fue por eso fue el gran este auge del grabado y de todo eso porque los impresores hacían así cantidad ingente de material y demás entonces ya ya Fausto ya se había leído todo y por estar leyendo todo se le fue Miley Cyrus y dijo wow o sea y estoy aquí he leído todo y no he conocido la vida soy viejo y no conozco el amor ajá vamos a un corte regresamos a dispara Margot dispara otra vez de MBS Radio estamos en que Fausto lo ha leído todo tiene 60 años ha leído todo y está cansado y de repente empieza a investigar en brujería pero lo que no ha hecho es vivir no tiene experiencia de vida vamos a un corte regresamos a dispara Margot dispara MBS Radio tal vez regrese lo que es seguro es que ya volvió Margot estamos de regreso en dispara Margot dispara a través de MBS Radio está con nosotros Avelina Lesper estamos hablando de Fausto la obra maestra de Goet que es interesante todo el mundo la gente que conoce ni siquiera ha leído la obra de la existencia del Fausto de Goet es una maravilla y no la han leído es verdad bueno de la entrada es una cosa demandante pero Avelina tú ya la leíste completa y el análisis que está haciendo respecto a para los que nos están sintonizando en este momento bueno es que el análisis es además contextualizando donde en qué momento histórico fue escrita la obra y cuáles son sus implicaciones para el pensamiento humano o sea que no es nada más esta historia que han llevado al cine tan mal porque de veras que si una historia ha sido llevada al cine ahora sí que además de la intrusa es este es esto y siempre la han llevado nada más del lado superficial que es le vendió el alma y qué quería y dices no es cierto esto tenía implicaciones muchísimo más graves que estaban cuestionando todo el aparato del pensamiento que está en ese momento entonces es de lo que estamos hablando porque por ejemplo en el momento que ya Fausto tienes puesta pero que estás hecho un guapo y este se lo cree entonces dices oye toneladas de libros toneladas de conocimiento toda la plantense esto se estaba escribiendo la enciclopedia se estaba Diderot estaba haciendo la enciclopedia Voltaire estaba haciendo el diccionario filosófico y estaba diciendo en cada dos páginas Dios no existe entonces dices no puede ser que este señor haya leído todo eso y ahorita está posando con su capa nueva y su espada si un hombre sabio viejo que insisto lo ha leído todo lo sabe todo pero no ha vivido y el diablo le dice como ves si te pareces a Bruce Willis en los ochentas y traes un traje Armani que se te ve divino y bailas como John Travolta cambias eso por todo lo que no haces si pues si al final el hombre está lleno de vicios pero lo dejas todo a pesar de que sabes al final de cuentas no estás o sea si todos estamos en búsqueda de la espiritualidad pero estamos llenos de vicios exacto pero es que el asunto de la filosofía es que te lo es el en el planteamiento del yo de la conciencia el asunto es que sabes que sabes o sea no es lo mismo que convenzan a alguien que no tiene idea de nada a un ignorante exactamente a alguien que sabe que sabe alguien que sabe que conoce toda esa diferencia aquí en Fausto en la obra Fausto ¿cuál es? que el conocimiento no es todo no es suficiente o sea que no es necesario combatir al conocimiento sino que es necesario generar paralelamente una disposición ética una disposición moral que el conocimiento es decir que al ser humano para que que la ciencia no puede moralizar pero también hay otra cosa que al ser humano únicamente este se podría pensar que con el conocimiento ya la hizo ándale exactamente y aquí te está demostrando que el ser humano necesita tener distintos factores que lo equilibren desde la frivolidad hasta lo más este profundo desde lo más superfluo hasta lo más profundo bueno es que lo que pasa en un sentido tú que eres Dios la frivolidad siempre ha existido no por supuesto y lo que pasa es que hay cosas que son necesarias y cosas que son innecesarias entonces si es necesario el conocimiento que es necesario algo que te equilibre para que no caigas en lo que cae Fausto porque lo que cae Fausto es extremo es extremo o sea no es nada más de que se conforme con la pluma y el sombrero o sea se lo lleva a las orgías con las brujas y se lo lleva o sea y ya la segunda parte ya ni se diga o sea ya Fausto cae así verdaderamente en lo peor entonces si lo degrada lo degrada que significa literalmente bajar de grado degradar exactamente entonces dices de que de que le sirvió todo lo que sabía Fausto pues te vale muy poco el conocimiento si no tienes esa fortaleza para enfrentarte a todo lo que te puede degradar justamente entonces en una época que es cuando Goethe escribe Fausto en una época en la que se supone que la razón lo es todo y la ciencia lo es todo Goethe escribe una una escribe Fausto ¿se le podría llamar novela? es bueno se le puede llamar novela pero es un es un poema dramático exacto es que es que la es que la la palabra novela llega ya hasta Flaubert un siglo después exactamente que es es narrativa pura exacto novela ya siglo diecinueve ¿no? podemos hablar de la palabra novela siglo diecinueve ya novela ya Flaubert este sí bueno pero entonces escribe esto y dice no la razón y la ciencia no lo son todo no lo son todo o sea porque tengo la frivolidad siempre ha existido y los lujos siempre han existido y Fausto siempre los había visto pasar por enfrente pero ahora tira todo por esto y el proceso por ejemplo de seducción de Margarita es horrendo porque llega con es es hablando la otra vez que estábamos hablando de joyas llega primero con un cofre de joyas y este y y se lo lleva a la mamá y al cura ¿no? y le dicen no 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 mi hijita eso está muy mal este que te ando ofreciendo esto este pero que que ahora sí que se quiere casar contigo igual que ahora sí que como en los pueblos no pues así casarse 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 pues como que no porque no son de la misma clase social el Fausto es noble y ella es una sierva sí ella es sí ella es estamos hablando casi casi de un blanco con una esclava negra casi casi bueno bueno no tanto pero bueno antes de la guerra de secesión sí claro claro no o sea vamos a decir que antes de la revolución francesa no había movilidad social en Europa exactamente no hay movilidad social donde nazas te quedas no bueno eso lo comprobó Luis Luis 15 la Dubarrí ajá era costurera ajá pero la Dubarrí subió subió pero bueno aquí la comunidad subió del arroyo de quien habla de un rey y su amante ajá de un rey y su amante sí oye pero que más una mujer que impulsó mucho la sartes y la cultura pero en el caso de Fausto de Goet lo que propone es el ser humano tiene que estar para lograr un equilibrio hecho de una serie de factores desarrollados porque si no te pasa que llegas a un punto y le ocurre a mucha gente que quieres vivir cosas que no experimentaste y llevas tu vida a un desequilibrio porque en la toda la degradación en la que cae este hombre de entrada bueno vender su alma al diablo ¿no? hacer un trato con el diablo para poder recuperar el tiempo perdido también a pesar de todo su conocimiento es a eso que va Goet mira a lo que va a él también es que ningún alma vale lo que vale Mephistófeles eso es eso es la realidad o sea cuando Mephistófeles le está demostrando a Dios que su obra es efectuosa de alguna manera lo que le está diciendo cualquier alma es menos efectuosa que yo que soy un expulsado y se lo comprueba y se lo comprueba porque además toma al que se suponiera el mejor no toma al peor toma al que se suponiera el mejor eso es lo que él está diciendo entonces ¿qué le está diciendo con eso? que la naturaleza humana es impredecible y que no puedes controlarla es lo que le está diciendo a Dios le está diciendo no tienes bajo control a tu obra y te lo voy a demostrar entonces eso es así a mí me parece portentoso es 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 ¿cómo se llama el texto que tienes en abelinalesper.com de esto? Fausto o la banalidad del sabio Fausto o la banalidad del sabio ya está está en arroba dispara margot ve simplemente lo que hace Mephistófeles y en facebook de dispara margot ya está ya está subido entra en abelinalesper.com de cualquier manera este porque además dice y bueno Fausto ya este le vende su alma al diablo y pones ahí algo así como que realmente que quiere quiere demostrar otra cosa porque o sea la obtiene tan fácil que es así pues que poquito vale no pero además lo que hace Sergio le dice fírmame un contrato sí fírmamelo y el otro le dice oye ya te la vendí no 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 o sea imagínate lo poco que confía en el ser humano lo poco que valora al ser humano que le pide un papelito y sabes que es ese papel es así tesis científica es la comprobación es así como el premio Nobel toma aquí está ajá comprobadísimo ahí está Dios así es la cadena del ADN ahora firmado se la lleva así firmado por tu obra cumbre aquí está firmado aquí está su firma parte de lo que está diciendo Abelina está súper fuerte creo que es importante porque es una discusión que empezó en esa época curiosamente cuando el método científico y la y la racionalidad no le era la época de la luz como decían de la razón por eso es la ilustración era el camino y se empezó a generar este discurso que ahorita es más vigente que nunca ahorita empieza a salir otra vez el esoterismo y es decir que es lo que ha pasado con la humanidad que te das cuenta que la razón y la ciencia no son suficientes no que hay guerras horribles que el ser humano sigue teniendo unos vicios que ahora los especialistas lo dividen como inteligencia emocional inteligencia cognoscitiva como en diversos tipos de inteligencias que si tú logras digamos explorar todas ellas y desarrollarlas y confrontarlas puedes tener un desarrollo humano más positivo exacto increíble creo yo un poco como traduzco pero por qué el Fausto de Goethe es una obra maestra porque es generó un canon generó un canon o sea antes de él si se habían escrito muchísimo de estas leyendas porque es una leyenda si es una obsesión de Europa esto y es una obsesión que heredaron aquí cuando llegaron en la conquista y por eso la santa inquisición y por eso quemaron brujas en Inglaterra y en Escocia y en todos lados y bueno ha siempre sido una obsesión ¿por qué? porque para que exista el bien tiene que existir el mal entonces a la hora que esquematizaron todo con el monoteísmo y dijeron esto es lo bueno esto es lo malo entonces lo malo te está ofreciendo algo que no te puede ofrecer lo bueno y esa es justamente la tentación exacto lo que perdón esa es justamente la tentación y entonces es divertísimo porque Mefistófeles pues Mefistófeles es como tú o sea Mefistófeles es así una autoridad del estilo ¿no? entonces sí vamos a un corte y hablemos de eso vamos a un corte perdón vamos a un corte regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio está aquí Avelina Lesper estamos hablando de Fausto de Guete este y de vender el alma al diablo es navidad es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio estamos de regreso estamos hablando acerca de Fausto la obra maestra de Guete en la que Fausto un hombre sabio viejo pero sin experiencia como la conoce la gente de manera popular es Fausto que sabe mucho pero no ha vivido nada se enamora que ya Avelina este argumenta que no pero como la conoce la gente popularmente la historia es Fausto es un viejito que sabe mucho pero no ha vivido nada y se enamora de una jovencita y dice no pues esto es imposible y se le aparece el diablo y el diablo le dice no, si es posible a cambio de tu alma y Fausto decide decide venderle su alma al diablo para poder ser joven y conquistar a Margarita ya hablamos este la interpretación de Avelina que si ha leído este el poema romántico de Fausto que deben ser unas ochocientas páginas mil páginas no, no es tan grande no el de Thomas Mann es el que es grande doctor Fausto usted es maravilloso doctor Fausto pero es un tabicón ese es genial ese es genial yo recuerdo un tabicón tremendo pero bueno ahorita este la interpretación de Avelina es brillante pero de pronto en tu texto dices que por supuesto se le aparece el diablo a Fausto y lo primero que ahora si que vende su alma al diablo casi casi por un traje si te lo juro es así que mira te va mejor un Paul Smith te lo juro así que que un Dolce Gabbana o sea te lo juro pero pones en tu texto por supuesto el texto está en Avelina Lester punto com hasta arriba este en tu texto el diablo este es un gran conocedor del estilo por supuesto eso es un chiste es un chiste es un chiste mío es muy bueno pero es muy bueno este pues es que nos imagina además para como se plantea Dios es así un señor de barba este en bata ajá y y y en los y en los litografías de Delacroix en sus dibujos ves a Mephistófeles las cejas peinadas este el traje de rayas y dices que barbaridad este tipo es así este viene viene de Marc Jacobs o sea es a lo que iba este y aquí Horacio este quizá tú podrías darnos luz Marta Joffred la diseñadora de de moda bueno perdón la diseñadora de vestuario perdón si la vestuarista siempre decía que que cuando ves una película de James Bond es un un deleite para cualquier vestuarista o o costurero o diseñador de de moda de entrada porque bueno no sé si esto aplica ya a la época de Daniel Craig pero por lo menos dice que hasta antes Bond siempre está vestido con un traje clásico pero al villano le puedes poner o sea lo puedes volver una cosa así como 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 extravagante y de gran estilo eso tendrías tendrías algo que decir al respecto estás de acuerdo estoy bueno estoy de acuerdo por supuesto porque además a ver hasta en lo más básico que es el melodrama en el melodrama siempre el villano o la villana son mucho más interesantes que el el héroe o la heroína pero por qué ahí hay un ahí hay un ahí hay una llave porque representa cuál es cuál es de aquí representa todo lo sabroso porque como haría mi pueblo porque tiene tiempo porque tiene tiempo de ser frívolo porque sus valores son otros y entonces mientras la buena sus caminos también son otros y mientras la buena sus caminos son ser la abnegada el otro la mala es la seducción exactamente entonces dice la mala ah no si yo voy a seducir entonces primera que nada botox luego este la cirugía luego un super vestuario y la otra es abnegada son sus valores son sus este son sus sus virtudes y la y la otra dice no pues yo mis virtudes las compro en Madison y ahorita me las vas a ver entonces sí de verdad y mis virtudes son tacones de 20 centímetros entonces dices ese es ese es el asunto con mefistófeles que cuando lo yo creo que el primer impacto de Fausto ha de haber sido cuando se le aparece este ser maravillosamente vestido como lo dibuja de la croa en sus en sus litografías y dice válgame Dios y yo aquí en Bata este leyendo mis librotes viejito y ve nada más este fulano claro porque además no te va a parecer con cuernos y todo no tiene que ser una figura que te seduzca que te convence que digas mira que señor tan elegante claro tan buenos modales ley de estudio 54 entonces sí de verdad o sea si viene así como de de que viene de provida dices le cierras la puerta en la cara dices no ahí te ves no ese es ese es el asunto entonces que como tiene eso es interesante que tiene otros valores que Fausto no conoce digamos o tiene otras otras búsquedas entonces este es cuando cede y en los y en los grabados de la sus litografías es precioso porque aparte de que están hechas como si fuera novela gráfica parecen los storyboards de una película y hace la pelea con el hermano de Margarita que además lo matan que es un horror así que dices tú qué barbaridad llega el hermano y se entera que la hermana ya está en el arroyo y va a defender ahora sí que el honor de la pobrísima familia porque son súper pobres y entre los dos lo matan una cosa espantosa no debes caer en lo peor no Fausto caer en lo peor respecto a yo ya no deberíamos hoy porque nos quedan cuatro tres minutos yo que hoy hoy eh eh si tres tres bueno nos quedan tres minutos yo que ya no deberíamos hablar de las litografías de 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 la Croa sino invitar a la gente a que entre a abelinalesper.com y las vea pero es que es véanlas hagan de cuenta que están viendo una película eh de 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 cine mudo es o sea esas madres se mueven quédateles viendo veinte segundos observa los detalles se mueven maneja dos planos tiene una profundidad es es pero eso es cine es cine ajá es más que un storyboard es es la película ya filmada fija no sé cómo no sé cómo decir esto pero se mueven las las litografías de de la Croa se mueven ya para cerrar ajá murió eh Fernando del Paso tú leíste noticias de un imperio bien no sé qué opinión tengas pero Benito Juárez Benito Juárez que era un era un hombre trabajador que vestía clásicamente tiene un traje clásico en la novela si la memoria no me falla porque la leí cuando salió se maneja que Juárez le tiene una cierta como tiene una fascinación por Maximiliano y hasta una cierta envidia y cómo se vestía Maximiliano como un emperador una cosa y Juárez sencillito no pero aparte Maximiliano ahí estamos hablando como es que aparte Maximiliano le gustaba vestirse bien ajá o sea era parte de su pero también ahí hay una especie como de como de como de bueno es que como novelista utilices a los personajes para decir cosas y jugar con ellos bueno Maximiliano le gustaba vestirse bien y etcétera pero también este Fernando del Paso lo hizo un poco en el rollo medio racista de que de que siempre de que se impresionaba por así que porque era bueno y grandote este un poco hay de eso pero aparte de ese libro yo leí otra una biografía biografía de Maximiliano y Carlota y ellos eran este Maximiliano era particularmente frívolo le gustaba le gustaba vivir ajá y demás entonces también por eso la familia decía como y ahora que hacemos con este inútil porque como que no nos va a funcionar aquí para andar ni de soldado ni de gobernante no pero además ni siquiera en la línea de sucesión tenía posibilidades no pues es que tenía un hermano y una mamá exactamente entonces estaba difícil que llegara a hacer algo allá y Carlota tampoco Carlota venía una familia noble pero media de segunda y por eso los mandaron a acá se nos acabó el tiempo nos da tiempo de despedir al elenco si este Itzel la señora productora de este programa como te apellidas Itzel López Itzel López la productora de este programa en sustitución de Felipe Rico el señor Mario Tiberos alias Tatía Veros en los controles en los teléfonos en los teléfonos Edith Muñoz Chachit este Fausto Ponce muchas gracias gracias a todos un saludo se habló mucho de ti exacto sí pobre el fantástico Checo Sound qué tal qué tal cuídense mucho buena tarde adiós un hombre con estilo como dice la canción de los Rolling Stones acerca del diablo cómo se llama la canción Sympathy for the Devil a Man of Wealth and Taste el señor Horacio Villalobos muchas gracias esta mañana gracias este Avelina Lesper una mente privilegiada una crítica de arte símbolo sexual gracias gracias a ustedes no vendan su alma no vale nada yo me llamo Sergio Zurita esto fue Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio se quedan con la extraordinaria Pamela Cerdeira este en otros programas no hay invitados así regresamos este nos oímos mañana jueves aquí en Dispara Margot Dispara seguimos en vivo ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó nos oímos mañana si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MB